En una serie de allanamientos realizados este martes por la mañana, se logró la captura de 14 personas, entre ellas Mario Alejandro Valdetti Elías, hermano de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y ex funcionarios de la vicepresidencia, todos vinculados con el contrato de 137.8 millones de quetzales para sanear el lago de Amatitlán. Entre los capturados resalta el hermano de Valdetti, el representante de la empresa israelí M. Tarsic Engineering Uri Roitman y el exdirector de la autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán AMSA Edvin Soberanis, además de varios ex trabajadores del Ministerio de Ambiente. Yo no necesito y tengo más de 30 años de aportar a Guatemala, donamos escuelas, me conocen, doy 1.030 empleos, no soy un gaste ni soy un político que se llevan a lo que ustedes mejor saben que yo, o sea no tengo nada que escaparme, por eso les dije estoy dispuesto con ustedes. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que guarda prisión preventiva en la cárcel de Santa Teresa por el caso La Línea en la zona 18, también está sindicada en este caso por los delitos de asociación ilícita y fraude. Con imágenes de Erick Avila, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.